David, vamos a dejarlo ahí porque tenemos unos bóricos que llegaron aquí, los muchachos los bóricos Sion South Coast, Listen Coast Entonces tenemos a Teodoro, tenemos a DJ Topo, tú vas a tener que volver al programa Topo es mi hermano, ese es bueno, ese es bacano, duro, y se da unos tragos Míralo ahí a DJ Topo y se da unos tragos Topo y unos tragos que tú te das una vaina No, 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 es un clásico, el de la mamá Juana, es un clásico Claro, claro, claro Otra Tiene que decir, pero tiene que darme palo, no me pongan a cantar un disco raro ahí, de que no es De los palos De la vieja Si lo estuvo, es un palo Espera, espérate No, no, es que sin mucho preámbulo Dale Verdad, vamos allá Con todo Yo acuerdo que eso fue el Topo Boy que dijo Que cante una de las clásicas ¿Te acuerdas? Ay, mi madre Te miré Estabas tan llorita y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, mi madre ¡Ay, chay, qué dolor! 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 ¡Ay!